Fue el 5 de marzo de 1916 cuando el Diario Austral de la Araucanía salía a la calle con su primera edición, fundado por Guillermo Ferozakebauer, y desde esa fecha, y de forma ininterrumpida, ha informado a la región de la Araucanía. Un cumpleaños importante para la ciudad, para la región, este es un diario que ha logrado permanecer 100 años, gracias a la lealtad que han tenido los lectores, los avisadores, la comunidad regional en general, y gracias a ello estamos hoy día celebrando 100 años de vida, lo que la verdad nos tiene muy contentos y muy esperanzados lo que viene para el futuro. Un periódico que ha sabido adaptarse a la nueva era, con una versión digital en internet, además de su portal soytemuco.cl, que llevan minuto a minuto los últimos hechos ocurridos. Una inmediatez completamente alejada como era cuando Alberto Coronado llegó al diario, hace ya 38 años, siendo no solo el más antiguo actualmente en labores, sino el responsable de que todo funciona a la perfección. Sí, yo creo que soy el responsable de que las máquinas funcionen. El día que salga el diario quiere decir que yo fallé. Creo que en el sur de Chile soy el único que mantiene las máquinas que son exclusivas, además, porque en el sur no hay más diarios. ¿Cuáles son los diarios que se imprimen acá, aparte de la industrial de Temuco? Valdivia, Osorno, Portomón y Castro, de Chiloé. O sea, si algo falla acá, queda todo el sur sin diario. Creo que sí. No, no puede enfermarse. No, no puedo. Quien también sabe del paso del tiempo en las informaciones es Oscar Rabanal, destacado reportero gráfico, testigo tras su lente de cómo los tiempos cambian y la tecnología en la información se adapta. El cambio ha sido grande, sobre todo, por ejemplo, acá para Temuco, que es un diario muy importante. Yo trabajé en el área de Santiago, Valparaíso, Antofagasta, y acá los avances tecnológicos han sido positivos. Para nosotros han sido como tres cambios, porque yo llegué acá cuando se procesaba en negativo, hacíamos los químicos y ahora con la nueva tecnología en que solamente se ve la fotografía en pantalla y se baja en un computador, que es súper rápido. Son 100 años y en el medio regional, político e informativo valoran el aporte del centenario periódico. 100 años y eso de verdad que es un gran logro, no solamente para el diario, para los periodistas, para el director, para los editores, sino también para toda la región. Así que nos sentimos muy, muy felices de poder compartir esta alegría con quienes hacen posible que hoy día el diario industrial cumpla 100 años. Bueno, en una región tan joven y tan diversa, este tipo de medios de comunicación se instalan como un puente de vinculación que lleva precisamente la voz de las personas, la voz de nuestra gente, a las distintas tribunas que existen en este espacio de comunicación, en este diario industrial de la Araucanía, que ha formado a tantos y tantos colegas y que diariamente nos informa de todo lo que está ocurriendo en nuestra región. Pero sin duda es la opinión de la gente, el público que día a día compra el austral, la que llena y reafirma el trabajo bien hecho. ¿Usted siempre ha leído el diario austral? Sí, sí, siempre lo leemos. ¿Lo prefiere frente a los otros diarios? Sí, porque el local de aquí de la zona, entonces, es más aceptable. Es parte nuestra, es parte nuestra, sí. Sus reportajes, sus noticias son bien acertadas. Es, bueno, una alegría que pueda mantenerse el diario tanto tiempo, brindándonos conocimiento, preocupándose de la cultura, nuestra... No, en realidad no es mía la ciudad, pero bueno, nuestra ciudad igual. Ah, muy bonito, qué bueno, hay que festejarlo. Me alegro mucho, yo soy su cristor, así que muy bonito, muy bueno. Si lo suyo es la tradición, por solo 300 pesos, y como cada mañana en su kiosco, queda completamente informado. Y si es más amigo de las nuevas tecnologías, australtemuco.cl o soytemuco.cl. Distintos soportes para un mismo fin. Informar a la Araucanía hoy y mañana, como el austral lo hace desde hace ya 100 años. ¡J électro! ¡Hasta ahora!